hoy es 18 de abril de 2023 y el día de hoy salió la versión 38 de fedora linux entonces voy a hacer la instalación de fedora linux en mi computador compact cq 45 que actualmente tiene windows 10 entonces tengo un computador con un procesador amd e1500 que es un compact cq 45 y que tiene 6 gigas de memoria ram y a este computador o este computador tiene dos discos duros en el disco número 0 de 120 gigas tengo windows 10 y tengo disponible un disco de 300 gigas que está completamente libre entonces en este disco 1 de 300 gigas voy a instalar fedora linux y voy a quedar con una configuración dual boot windows 10 más fedora linux entonces estoy en la página fedora project punto o rg y doy clic aquí en get fedora y aquí voy a descargar la versión o la edición word station y aquí en la versión word station entonces doy clic en download now fedora linux en una aplicación llamada fedora media writer con la que podemos crear la usb de instalación y también fedora media writer se va a encargar de descargar la imagen iso de instalación es decir no tengo que descargar la imagen iso fedora 38 sino que directamente instalo fedora media writer así que doy clic aquí en aquí para descargar la versión de windows se está descargando un archivo punto exe fedora media writer perfecto y entonces hacemos la instalación de este archivo o de esta aplicación aquí doy sí para que se instale acepto e instalar entonces con esta aplicación fedora media writer voy a crear la usb de instalación de fedora linux perfecto finalizado clic en siguiente y terminar y se va a lanzar fedora media writer aquí está perfecto entonces aquí le daría siguiente next voy a descargar o seleccionar la versión de fedora entonces descargo la versión oficial edición fedora word station y doy aquí next entonces tenemos la versión 38 y aquí le daría download and write y como vemos aquí automáticamente la aplicación está descargando la imagen iso de fedora word station que es una imagen de 1.8 gigas ok ya terminó la descarga de la imagen iso y está haciendo la comprobación de esta imagen perfecto y ahora dice que está listo para escribir o para crear la memoria usb y aquí dice por favor inserte la usb entonces inserto una usb insertada perfecto ha detectado entonces una usb de marca a qué méfrica keystone dt 101 g2 como siempre todo lo que haya en la usb se va a borrar así que no está de mal la advertencia aquí le daría clic en write ok y ya empezó entonces la creación de la usb de instalación de fedora worldstation 38 ok perfecto ya terminó la creación de la usb boteable de fedora worldstation fedora worldstation 38 clic aquí en finish aquí me imagino que si queremos crear una adicional pero cerramos cerramos esto cerramos también firefox el paso siguiente entonces es reiniciar el computador y arrancar desde la usb boteable o la usb de fedora linux que acabamos de crear con fedora media writer entonces doy clic aquí en reiniciar y para arrancar desde la usb tengo que ingresar al setup del computador entonces aquí daría escape podría dar f9 para seleccionar el dispositivo de boteo pero voy a ingresar directamente a la bios dando f10 y aquí en la bios tengo que asegurarme en las opciones del bus ok y aquí en system configuration tengo que asegurarme que estén activadas o deshabilitadas las siguientes opciones por un lado el legacy support está deshabilitado y el secure boot también está deshabilitado y esto hace o esto permite que pueda instalar una distribución de linux y aquí en el wifi boot order está la usb como la primera en el orden de arranque así que aquí le daría f10 para salvar y salir y vamos a arrancar desde la usb de fedora worldstation perfecto aquí tengo group versión 2.06 la primera opción dice start fedora wordstation live y la segunda dice probar el medio de instalación voy a darle la primera opción start fedora wordstation ok perfecto aquí ya estoy entonces en la versión en vivo de fedora 38 o fedora worldstation 38 perfecto entonces para instalar fedora daría aquí instal fedora estoy grabando la instalación con una captura ahora de vídeo una captura ahora de hdmi a usb normalmente la resolución de esta pantalla es de 1360 x 768 pero tal vez por esta configuración que tengo capturando la pantalla sólo dejó a 1280 x 720 entonces lo primero sería seleccionar el idioma está español y español de colombia continuar perfecto de aquí en el resumen de la instalación tengo que dar clic en destino de la instalación para seleccionar el disco duro y aquí están los dos discos duros en el de 111 puntos 79 gigas aquí tengo instalado windows 10 y en el disco sdb de 298 298 gigas este está libre entonces selecciono este disco sdb y aquí tengo en la parte de abajo dice configuración de almacenamiento lo voy a dejar en forma automática perfecto clic aquí en hecho ok y empezamos entonces o damos clic aquí en comenzar la instalación y así de sencillo ya se está instalando fedora 38 fedora wordstation 38 en el compact cq 45 y si todo sale bien entonces voy a quedar con una configuración dual boot windows 10 junto a fedora linux para lograr que este antiguo portátil de marca compact cco 45 tuviera dos discos duros lo que hice realmente fue remover la unidad de dvd la unidad de dvd original y en su lugar entonces instale un caddy y dentro de este caddy instale un disco duro un disco de 300 gigas entonces el disco el equipo va a quedar o queda con dos discos duros el disco interno original sería el disco 0 es de 120 gigas este disco es de estado sólido y ahí va a estar windows 10 y el disco número 1 o el segundo disco sería el disco de 300 gigas que está dentro del caddy donde estaba la unidad de dvd y este disco de 300 gigas si es de mecánico o es de los antiguos de magnético así que el rendimiento que vamos a tener aquí en fedora linux no creo que sea el mejor y mucho menos si estamos con el entorno de escritorio genón adicional a eso es posible que para poder ingresar a fedora linux tenga que volver a ingresar nuevamente al setup y modificar las opciones de inicio o las opciones del boot para arrancar bien sea en el con el disco interno es decir con el disco 0 o arrancar con el disco número 1 es decir con el disco que está dentro del caddy ok a las 12 47 dice que terminó la instalación completado así que damos clic aquí en finalizar la instalación ok como estoy en una versión en vivo aquí tengo que apagarlo manualmente voy a darle power off power off apago retiro la usb y prendo nuevamente ok apagado retiro entonces la usb y prendo de nuevo entonces es posible que arranque únicamente windows 10 es decir en el orden de arranque estaba para que arrancara el disco número 0 creo vamos a ver arranca únicamente windows 10 ok al menos estoy verificando que windows 10 no se ha borrado que windows 10 continúa funcionando entonces tengo que apagar nuevamente el computador y cambiar el orden de boteo para arrancar desde la desde el disco duro número 2 entonces aquí voy a dar nuevamente apagar ok entonces prendo nuevamente y aquí daría un escape ok y aquí en las opciones de arranque es decir doy f9 y seleccionaría la tercera línea que sería fedora wdc y aquí tengo entonces el grupo de fedora linux la primera opción sería para fedora la segunda opción para la versión de fedora de rescate y con la tercera línea ingresaría nuevamente a windows entonces voy a darle la primera opción para ingresar a fedora linux y de nuevo ya estoy capturando el vídeo desde mi computador principal con obs estudio y con la capturadora de vídeo de hdmi hdmi por usb ok aquí tengo entonces la pantalla de bienvenida o la configuración que tengo que hacer de fedora linux ingresar usuario y contraseña omitir siguiente aquí podemos darle activar repositorios de terceros perfecto siguiente omitir omitir y aquí escribimos el nombre completo vamos a poner linux en usuario linux en casa perfecto siguiente siguiente y la contraseña una contraseña sencilla y siguiente perfecto perfecto terminamos podemos empezar a utilizar fedora linux la capturadora de vídeo está como una pantalla externa una pantalla número 2 ok voy a configurar las pantallas o la pantalla para que quede en modo espejo solamente me lo deja 1280 por 720 pero voy a dejarlo así para por lo menos poder capturar la pantalla con la capturadora externa y con obs el resumen entonces tengo fedora linux con un kernel 6.2.9 sigue diciendo que la versión de genome no está disponible y tenemos un sistema wayland voy a abrir una terminal de comandos actualizo el sistema e instalo neofetch y htop ok voy a dar entonces un reinicio para hacer el resumen del sistema y por ahora para arrancar entonces f9 y selecciono fedora w dc y enter tendría que modificar el orden de los dos discos duros el orden de boteo de los dos discos duros ok ingreso aquí usuario y contraseña el display manager con gdm ingresamos a fedora linux 38 entorno de escritorio genome y el resumen con neofetch y el resumen con neofetch entonces fedora linux 38 en el compact cq45 notebook pc el kernel 6.2.9 raya 300 y un poco lento dice que tenemos un entorno de escritorio que no un 44.0 el windows manager es muter estamos consumiendo 903 megas de memoria ram si damos aquí un free menos h dice 990 megas un df menos h tenemos aquí la raíz perfecto va a haber un ls blk menos f ok ok estas particiones de aquí arriba tienen que ser las particiones de windows sda1 sda2 sda4 y sda5 esto debe ser lo de windows y aquí lo que tenemos de fedora tendríamos sdb1 que sería el fa32 la partición efi sdb2 que es ext4 y es la partición del boot y sdb3 que es btrfs aquí tenemos entonces la raíz y el home de fedora linux systemd analyze time dice que el equipo ha arrancado en un minuto con 42 segundos recordar que es un disco duro mecánico y aquí están las 10 aplicaciones que consumen más tiempo al arrancar perfecto perfecto y ahora un h top tenemos 116 tareas los dos procesadores están al 8 y 3 por ciento perfecto la memoria ram en 971 megas instalado entonces fedora linux 38 en el compact cq 45 con el entorno de escritorio que no le cuesta bastante a mi pobre computador perfecto perfecto tenemos audio tenemos vídeo tenemos internet fedora linux 38 en el compact cq 45 dice que la calidad es de 480p 380 p Y ahora bajó a 360p. Ok, perfecto. Y con esto terminamos entonces la instalación de Fedora Linux en el Compact CQ45. Tengo dual boot. Aunque para ingresar al dual boot tengo que dar escape y F9. Gracias por ver el video.